¡Hola, hola! Tarde, buenos días, buenas noches, depende de la hora en que lo estén mirando ¡Sacamos el ruido! Sacamos el ruido de la otra compu que verificamos que se escucha correctamente Que nos están escuchando correctamente Estamos como muy saturados, ¿no? Estamos como... Estoy bastante naranja, sí ¿Qué tal? ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? Acá nos están saludando, hola, por fin nos están poniendo... Sí, la verdad, se hizo esperar la quinta parte de Franco Camilla Sí, perdonen ¿La verdad? ¿Les decimos la verdad? Tuvimos un problemita con YouTube Exactamente No podemos subir nada por una semana Exactamente, entonces dijimos, no lo vamos a grabar y subimos Y no fue nuestra culpa, obviamente, queríamos reaccionar ya Porque nosotros estamos más ansiosos que ustedes Exacto Ustedes ya la vieron a la parte de Franco Nosotros no Nosotros no la vimos Queremos verla ya Teníamos que respetar el orden que tenemos establecido en YouTube No lo podíamos subir cuando queríamos Y dijimos que los miércoles íbamos a reaccionar en vivo Y que los jueves íbamos a subir el video Así iba a ser El domingo fue de Freestyle El martes de Canserbero Y hoy es de Franco Camilla Ajá Así que acá estamos para la última parte Me trabé Me quedé leyendo y me trabé Estamos... ¿En serio? Que estás re male Mirá, mirá tu cara ¿Por qué? ¿Qué tiene de mi cara? Está naranja Pero naranja y tus ojeras se marcan de una forma... Pero, ¿sabés qué debe ser? Terrible ¿Sabés qué debe ser? No, mirá mi lengua... Ah, claro Esto es la lengua por el mate Ah... Bueno, son las cosas que genera esta cámara Que vamos a hacer Bueno, vamos saludando a la gente Uno puso vamos Messi Más vale, obvio Luis, saludos desde Chile Un placer YouTube se puso la borra Tal cual Viva México Viva México cabrones Viva México cabrones Claro que sí Saludos a Perú también Bueno, nos estamos sumando Y vamos a seguir con la quinta parte Con la quinta y última parte ¿Se acuerdan? Hacemos la intro para mañana Porque este video se sube mañana Exactamente Vamos a decirles a todos Bienvenidos A una nueva materracción A una nueva materracción oficialmente Nueve jueves de Franco Escamilla Jueves random Un nuevo jueves random Hoy es miércoles Se nos asustan Sí, hoy es miércoles Pero para los que lo ven los jueves Habitualmente en nuestro canal de YouTube subido Lo subimos los jueves Así que... Este directo se va a ahorrar Se va a subir No vamos a reaccionar a lo mismo No lo subimos dos veces Claro Exactamente Pero bueno Te recuerdo en qué nos habíamos quedado Yo lo corté el video Cuando Franco empezaba a hablar de... Del suelo Exactamente Habíamos quedado con la anécdota del caver Que en paz descanse Y... Nos quedamos una semana pensando en el caver Sí Hablamos un montón Hablamos del caver en nuestras cenas Hubo una cena que nos pusimos a hablar del caver Así que... Se metió nuestro corazón en el caver Como se le habrá metido a ustedes La beba está muy bien, Lucas Muchas gracias por preguntar Está con la abuela Está con la abuela Es la abuela y uno de los tíos Exactamente Así que vamos a tener un ratito Para terminar esto Que hoy sí lo terminamos Lo que queda Le metemos Perfecto Vamos a empezar Voy a cambiar acá Confirmen que se escuche Que se escuche Che Se lee muy mal El chat de Twitch Pero se lee No sé Cómo lo ven ustedes Ahí se va a leer mejor Los de Twitch También Vienen a comentar acá Bueno Tu comentario se ve más lindo que en YouTube Sí Aparte yo acá en OS tenemos el de Twitch Estoy viendo los Squid Games Pero quiero ver su reacción también Mirá la nuestra Los Squid Games lo ves después por YouTube Como la nuestra Va también Va a estar en YouTube Pero gracias por bancar Gracias Uno nos puso los amos Nosotros también Bueno Vamos a arrancar entonces con la reacción Se está escuchando esto A ver Porque Sí Se escucha Perfecto ¿Cómo notaste el corazón? Sí ahí salió Pero mirá Acá no se ve Sí se ve Ahí está Ahora sí Ahí estamos Muy bien Ahora sí Dale Bien Vamos Let's go Ahora sí Seguimos con la reacción A Franco Camilla Última parte Oficialmente Qué emoción Vamos No perdí contacto Por huevón De no levantar el teléfono De no mandar un correo De no hacer un esfuerzo Eso mis hermanos empezó Con una serie de acontecimientos Que me fueron Quitando como Pedazos de corazón Ese mismo 2017 En noviembre Fallece mi suero Don Esteban Salazar Que en paz descanse Una persona A quien yo quise mucho A quien quiero mucho Todavía porque su recuerdo Para mí aquí está Tienen que entender Que cuando Yo empecé a andar con Gaby Yo ya tenía mucho tiempo Siendo amigo de su familia Que no se escucha Y yo me hice amigo de su papá Bueno Vamos a continuar Si no se escucha Nos gritan Nos escriben en mayúsculas Pongan en mayúsculas Vamos a seguir Dale Vamos Descanse Una persona A quien yo quise mucho A quien quiero mucho Todavía porque su recuerdo Para mí aquí está Tienen que entender Que cuando Yo empecé a andar con Gaby Yo ya tenía mucho tiempo Siendo amigo de su familia Y yo me hice amigo de su papá Me caía de puta madre Mi suero era un señor Más o menos de mi altura Regordete Blanco, 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 blanco Con los ojos azules Azules, azules Que le encantaba el pedo El énfasis Sí, sí O sea, no la vas a tomar Sino reunirse Para él era lo mejor Vamos a hacer carne asada ¿Por qué? Porque es martes Cállate a los secos La parte la vimos Él me enseñó a aprender El carbón Me acuerdo Y él fue el único O el primero Que se dio cuenta Que yo siempre caía A casa de Gaby A la hora de la comida Ah, había hambre Me muero Mati Para muchos Lo tengo que explicar Cuando eres jodido O foráneo Que muchas veces Es lo mismo Te haces tus mañas ¿No? Porque tú tienes Un presupuesto semanal Pero si en la escuela Encargan un libro Unas copias O algo de equipo Maliste madre esa semana Y ya te cagaron Una o dos comidas O si quieres salir Con los compas Y te gastas 100 pesos Dices, puta Mañana a ver que como Pues te haces maños Empiezas a partir La comida en dos Y la separas O te duermes Un rato en la tarde Para no comer Se ríen Muchos dicen Las maruchas A mí me da miedo Esas madres, güey Desde que vi Que reparan un baño Con eso Dije, Nel, güey ¿Qué es eso? ¿Qué son las maruchas? Es un pix intestino De porcelana Y la madre No sé Otra táctica es Caer a casa de alguien A la hora de la comida No tienes para comer Caes a casa de un compa O algo así Ay, pasaba por aquí ¿Por qué? Porque el mexicano Es muy de invitarte, güey Aunque sean jodidos Es un taquito, güey Y ahí te haces el Pues ya comí Pero bueno Claro Un poquito más Échame dos Claro Y le das así Mordido de table Chiquitito, chiquitito, chiquitito Y te queda hambre Y ahí juegas con el ego De tus anchos Es eso vos Cuando te veo comiendo muy lento Es porque te querés llenar Con lo que hay Porque tengo hambre No querés segundo plato Entonces Comes muy despacio Y pero Son métodos ¿Por qué comes así? Porque si no me quedo sin Muy rápido Y no hay más Entonces Anfitriones Le dices Uy señora Qué rico cocina Ya no puedo más Pero Pero écheme otros tres ¿No? Claro No puedo dejar de comer esto Y ya comiste Entonces un día Mi suegro Estamos prendiendo Están comentando Que la maruchana Es una sopa Carbón Yo era el encargado oficial De detener el aceite Y los papelitos Y el bato me pregunta Pero un buen pedo Si cualquier otra persona Me lo hubiera dicho Me hubiera ofendido Pero me pregunta Muy un buen pedo Dijo Oye ¿Y en tu casa No tienes para comer? ¿O qué? Y de cómo salió ahí ¿No? Si cualquier otra persona Le hubiera dicho Te ofendes Y tienes pendejo Te compro a ti Con todo y casa Y la chingada Claro Pero Esteban No era malintencionado Entonces le dije No pues el chile no Y le contesté con la verdad Tengo poco Viviendo aquí en Monterrey Y mis papás se separaron Y me estoy pagando la escuela Y al chile a veces Pues no la veo de llegue Y me acuerdo tanto Mi suegro con los ojos aguados Se le corta la voz Y me dice No te quise ofender Le dije No me ofendiste Tengo toda la vida Siendo jodido Al chile El jodido de abolengo Nunca se ofende ¿Sabes quién se ofende? Los nuevo jodidos Así les digo yo Los que estaban chidos Y les fue mal Esos son bien pinches sentidos Le dije No pues al chile No se preocupe Y el bato con la voz Quebrada Me dijo Mira No nos sobra Pero cuando quieras Aquí te invitamos un plato Aquí tienes tu casa Aquí puedes venir a comer Me dijo Hey Comemos a las dos ¿Quién está? Como dicen No te vamos a esperar Muy bien Pero te digo al chile Si me esperaba Muchas veces Yo llegué a casa de Gaby Saliendo de trabajar Y habían hecho carne asada Yo llegaba a una de la mañana Que chingas Vas a encontrar Pura tortilla en el asador Y don Esteban Y don Esteban Me había guardado Un platito Me había guardado Un pedazo Ese era mi suegro Entonces nos hicimos Muy camaradas Llegamos a agarrar El pedo juntos No en su casa Me lo llevé A una serenata Claro Véngase Vamos a ir Y vamos a ir A una serenata Y como Con lo que cobramos Nos lo metimos en Cheve Y acabamos agarrando El pedo en casa De otro amigo Hasta que le habló A la esposa ¿Dónde está? Sale aquí con Franco Una peda ¿Qué chingados Haces ahí? Te regañan culero Entonces nos llevábamos Chido Yo me hice amigo de él Y de hecho ya casado Con Gaby Yo bromeaba Y le decía Si un día nos divorciamos Yo me quedo con tu papá Y tu hermana Par de culeras No lo valoran Yo le pedí permiso A don Esteban Para andar con Gaby Yo no sabía Que no se pide Permiso Y me acuerdo Que se lo dije Un día Que estábamos solos Precisamente Prendiendo el carbón Y le digo Oigan Esteban Fíjese que yo Lo quiero mucho A usted A su familia Y yo quisiera Con su hija Hacer algo más Que un amigo Y a lo mejor Iniciar una relación No sé Y todo rojo Así todo incómodo ¿Para qué chingados Me dices eso? ¿Cómo? ¿Por qué güey? Para que me des permiso Y dice No, eso es cuando Te casas Pendejo Claro Tranquilo No se pide permiso Para ser novio Y yo No sé güey Me puse nervioso Es que honestamente ¿Tú andarías con la hija De un amigo? Yo no Y yo sentía que estaba Traicionando a Esteban Yo decía Tú eres mi carnal Güey ¿Cómo voy a andar Con tu hija? No mames Y también me dijo ¿Y mi hija quiere andar contigo? Y yo No 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 Dije no Pero por si un día Después me hice novio de Gaby Y nos casamos Y me acuerdo tanto Que de repente Mi suegro caía a mi casa De recién casado De la nada No caía Y obviamente Se había peleado con la esposa Y caía a mi casa Y yo ¿Te corrieron báculo? No, no, no Vengo a ver a la niña Nos llevábamos pesados Y aprendí mucho De este señor Y un Maldito día Se empieza a sentir mal Y lo tienen que estar Internando La primera vez Que lo internaron No No fue más que el susto Y obviamente Llegué como su compa A putearlo Levántate maricón No traes nada Mira lo que hace la gente Por no trabajar Pero Poco a poco Se iba poniendo Cada vez más malito Una vez Que yo iba Al aeropuerto Íbamos a volar Hacia Sudamérica Íbamos a Argentina Y a Uruguay Y él Él ya no hablaba Él estaba A mí me Me pegó mucho Ver a alguien tan activo Tan dinámico Verlo tumbado Y con Respirando por un tubo Y los ojos cerrados Me acuerdo que la enfermera Decía Háblenle Él los escucha Y yo ¿Qué chingados le digo? Y me acuerdo Que estoy ahí con él Y le da un Un paro respiratorio Y empieza este ruido De las máquinas Y yo me acuerdo Que estaba llorando Y riéndome Porque le decía No seas cabrón No te mueras Delante de mí Hay un Un pariente ahí Que tenemos en común Que a los dos Nos caga Los huevos Y solo porque se lo prometía Él jamás Voy a decir Quién es Voy a decir El dos Vamos a decir así Y yo le decía Muérete delante del dos Y No Que él traiga ese trauma A mí no me hagas eso Y gracias a Dios Ahí los El doctor Y las enfermeras Lo sacaron De ese momento Ya se reguló Se reguló Y me acuerdo Que iba A la camioneta Y le dije A la persona Que me acompañaba ¿Sabes qué? Vamos para la casa No voy a ir al viaje Me metí un pedo legal Por andar cancelando De puros huevos Una gira Y más en otro país Y perdimos Una lana ahí No hagan mucho pedo Pero yo sabía Que tenía que quedarme Es que eso es hermoso O sea La familia es la más importante Y él lo está demostrando El trabajo hoy viene Pero la familia Hay que disfrutarla siempre Totalmente No sé Dos, tres días después Don Esteban fallece Y La familia de mi esposa Estaba devastada Y Él era una persona Muy querida Entonces a todos Nos pegó Me acuerdo que me toca Ir a mí A En la clínica No estaba en el hospital Tiene que ir alguien A reconocer el cuerpo Y me toca ir a mí Uf, no, no Y fue Fue muy fuerte verlo Pero yo no quería Que ni mi suegra Ni mi cuñada Ni mi esposa Vivieran eso Entonces me acuerdo Que yo no quería Y yo iba haciendo oración Decía Pinche Esteban Esta es por ti Carnal O sea Sabes que soy culo Y voy a soñar con esto Y me acuerdo Que salgo de ahí Llorando Y pobrecito Pero un huerco Me ve Y dice Franco Una foto Y mira Dios lo bendiga Un chingo Yo me desahogué Con él ¿Sabes? Joder Tu pendeja Madre Si no Le dije Hasta día y hora En que se va a morir Y de qué Y que espero Algún día Él vea un video mío Y me perdone Porque Si me mamé Pero el primero O sea Claro Era merecido Ah mira Viene Franco Llorando El amor Que deja Le pido una foto Y dije No mames Claro Si me le mamé Pero él empezó Porque ya después Yo en mi casa Decía Ay güey Así son todas las historias De super villanos Que me importa Lo que sea Un póster mío Tú eras mi ídolo Y ahora te odio Espero que me haya perdonado Como yo ya lo perdoné A él Pero se puso Intenso Y mi esposa Pobrecita Porque estaba Destrozada Por lo de su papá Un día platicando Me habla mi papá Por teléfono Oye Tu suegro falleció Sí carnal Qué mal pedo Sí aquí andamos Bueno Bueno Dijera mi papá Te mando sus condolencias Ahora si era cierto Y mi esposa Muy seria Me dice algo Que nunca se me va a olvidar Me dice Deberías hablar mal Con tu papá Deberías hablar Más Con él Y yo Eh ahorita No le muevas Me dijo Eres muy mal hijo Y esa me Cuando algo es cierto Te pica Y le dije Mira ahorita estás Por lo de tu papá Y te la voy a dejar gratis Pero es Es un golpe bajo Me dijo No Dijo yo daría lo que fuera Por volver a hablar Con mi papá Tú lo tienes vivo Y no hablas con él Fue lo único que me dijo Y salí todo cagado Y me subí a la camioneta Y le di despacio Porque Ya estaba grande Sí los morros Son de los Arrancan Y como si chocan Ellos no van a pagar Una chingada Pero ya cuando es tuya Dicen No vamos despacito La troca no tiene la culpa Lo que dijo esta Le di un rolecillo Ahí me calmé Y dije Sabes qué Tienes razón Le alé a mi papá Nos pusimos de acuerdo Y vino unos días De vacaciones a Monterrey Me acuerdo que preparé Todo para su llegada De entrada Fui a comprar A la vinoteca Ay no Yo si comerciaba Una vinatería ¿Por qué? Que cuando yo era morro Mi papá Y sus amigos Eran Eran pedotes Pero de a de veras No esas puterías De que un 6 Pa' dormir No De a de veras Esto se Ya de mezclar Perfume con alcohol Y la chingada Como picante Para que no sepa culero No el jefe De una lamida Desinfectaba heridas De una mirada Curaba el cáncer El vato Y pisteaban Pero eran jodidos Entonces pisteaban Don Pedro Pero cuando tenían Evento Que algo importante Me acuerdo tanto Que compraban Una botella Que se llama Torres Que tiene un número 5 En la etiqueta Un Torres 5 Y una vez Cuando se graduó No sé quién Chingados Vi una botella Que decía Torres 10 Y era más chingona Que el Torres 5 Entonces llego A donde venden alcohol Y metiendo un morro Me dice Franco Escamilla Y se pone una foto Y dije No, ponte a trabajar Cabrón Y luego atiéndeme Y luego te doy la foto Dijo Ah, no, sí está bueno Dije Oye, carnal ¿Tienes un Torres 100? Lo más fuerte Quiero darle un buen regalo A mi papá Me la quiero sacar Dijo No, no existe Hasta Torres 20 Dije Ah, bueno Pues me llevo 5 de esos Dije Dame dos De esa reserva especial Y su puta madre Y me dice Amablemente Dice Franco Es un brandy Es pedorro El Torres O sea No es un buen brandy Hay mejores marcas Te puedo recomendar Algo que vale Casi lo mismo Y de mejor calidad Y yo Carnal A mi papá Le gusta ese Voy a llevar ese Y me dice ¿Quiere que le pongas Un moñito en la botella? Le dije Te rompo tu madre Si lo haces ¿Qué moño? ¿Qué moño? Le voy a ganar a mi papá Con un moñito Con un moñito Van a romper Los hijos por puto Y van a venir por ti Güey O así mi papá Él fue Y luego van a volver A pegar por puto Y chismoso Por tu culpa Total Me daban las dos botellas Y llega mi papá A casa Y se queda unos días Y está jugando Con los niños Fue una escena muy bonita ¿No? Porque mi papá Con los años Cambió un chingo Yo me acuerdo De un papá Que era un pinche Sargento militar Y era todo seco Y ahora Este güey La cotorreaba Y está jugando Con mis hijos Y estoy viendo Y digo Mira qué bonito Cabrón Y está jugando Con mi niño Rodri Y de repente Rodri se pega Un putazo En la cabeza Y se suelta a llorar Y me trae esta oleada De recuerdos De un franco De cinco o seis años Llorando Y mi papá regañándome No llores puto Levántate No tienes nada ¿Quieres llorar? ¿Quieres que te dé uno Para que llores de veras? Y yo no quiero Que le haga eso a mi hijo Entonces yo veo a Rodrigo Llorando Y apenas voy por él Y mi papá lo levanta Y dice Ya, ya No pasa nada No pasa nada Venga, venga No pasa nada No pasa nada Cambió Ya pasó Y lo está abrazando Y Rodri llorando Y yo viendo atrás Todo el pedo Y dónde estaba ese papá ¿No? Esa canción es nueva Hijo de tu pinche madre Pero luego me caí mal yo Porque dije A ver No quieres que le grite No quieres que lo trate bien ¿Qué quieres? Y dije Bueno, ya Y luego llega la hora De dormir Y los niños Que se dieron En mi cuarto el abuelo No, en el mío Y yo Los dos chingieron a su madre Yo no pensaba Ir a dormir con ellos Pero mínimo que te convoquen Está chido Con estar en la banca Uno agradece Y luego ya Mi mujer se lleva a los niños A dormir Y me manda WhatsApp No estés peleando Con tu papá Y le contesto Yo hago lo que yo quiera Y estamos mi papá Y yo sentados En la cocina Y si por teléfono Hablamos poco En persona No mames O sea O así como ¿Qué tal estuvo el vuelo? Y mi papá ¿Bien? Ok Qué chido Y Chingo de calor ¿No? Mi papá Sí Está feo el calor Bueno Bueno Y me acuerdo Y digo ¡Ah! Te vas a cagar Y saco la Torres 20 Y yo ¡Ah! Ni la conocías culero Dije Te compré esta cabrón Y mi papá ¡Ah! Qué chingón No gracias Dije Compré dos Una para que te la lleves A Cuautla Y esta Vamos a chingarnos Tú y yo Un trago No sé Cómo se toma esta madre Y me dice Mi papá Ya no tomo Y como si fuera algo malo Y yo ¡Chinga! ¿Por qué güey? ¿Desde cuándo No tomas mamón? Dice Tengo 15 años Que no tomo Ay pero ¿Cómo no sabías eso? ¿Por? Me dice Por la diabetes ¿Y tú chingares diabético güey? Ay no, 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 no Pues sí Tú también Dije No que no No que no Dijo Sí Esta madre es hereditario Que yo todavía pensando ¿Y cómo te contagiaste De ese pedo? Póngase globo jefe No No Yo no sabía ni madre Y yo ¿Por qué chingando Me has dicho Que tienes Estás enfermo güey? Dijo Pues ¿Para qué te cuento? O sea Ya lo hablé con tu hermana Que es doctora Y yo Es ginecóloga güey O sea Tampoco te puede ayudar No mames Y me empieza a contar Que Le digo De entrada ¿Cómo? ¿Por qué te da esa madre? ¿No? ¿Cómo? Dijo Pues es de familia Y me cuenta mi papá Me dice Mi abuelo murió de diabetes Mi papá murió de diabetes Yo no me quiero morir de diabetes Me dijo Y tú chécate güey Exacto Es hereditario Dije Y no podías heredarme dinero güey Como un papá normal O sea Me heredas diabetes Y lo pelón No mames Y me empieza a contar Cómo tuvo que cambiar su dieta Tuvo que renunciar al alcohol Que le mamaba el alcohol Tuvo que bajarle a ciertas comidas Que eran sus favoritas Tenía que pincharse el dedo Cada cuanto Para medirse La cantidad de azúcar en la sangre Tenía que comer Cada ciertas horas Porque si no Se le complicaba Tengo de problemas Y luego me pregunta ¿Tú cómo estás? Y yo Bien Me dio mucha vergüenza contestar güey Claro ¿Qué le digo? Estoy deprimido Estoy deprimido Me da ansiedad Chinga le voy a decir Dije bien Me agarré un huevo Bien Peleando con hombres Cogiendo con mujeres Macho alfa Me dijo Me contó tu hermana Que estás yendo a terapia Yo hija de tu puto padre Y nada Pues al chile Y dije jefe ¿Por qué? Pues traigo depresión y ansiedad ¿Por qué? No, pues todavía no sabemos Estamos en eso todavía Ya le expliqué Lo que era la ansiedad ¿No? Que te vas a morir Pero no te mueres Y mi papá dijo Ah No dijo nada Pero ese Ah Dijo todo Sonó a pinche puto Entonces sí me prendí Y dije bueno mira Qué bueno que saques el tema Wey Dije estoy yendo a terapia Y en mi terapia Hablo un chingo de ti Y estoy trabajando Para no ser como tú Porque Primero que nada Quiero que sepas Que de corazón Te perdono En mi mente Yo le decía Te perdono Y él decía Gracias Y lloraba Y yo lloraba En tu mente Nos abrazábamos Sí Lo que realmente pasó Que se puso Un poquito A la defensiva ¿No? Y me perdonas Qué pendejo ¿No? Y huevos Pero si da miedo Todavía Y me levantó la voz Y me salieron huevos Y le dije Nada más te voy a pedir Que en mi casa Nada más yo grito Bueno Él me la dijo Un chingo de veces Me dijo Mi casa Mis reglas Si no te parece A chingar a tu madre Le dije Pues esta es mi casa Estas son mis reglas Y aquí no levantes la voz Y mi papá Me la dio por válida Y empezamos a hablar Pero sí empezamos A reclamarnos Muchas cosas Primero que nada Él me reclamó Mi nombre artístico Franco Escamilla Me dijo Tus fans Saben Que no te llamas así Tú eres Franco López No Franco Escamilla Y yo pues Digo que sí saben Recién me entero No yo sí sabía No le dije Pues sí lo he mencionado Alguna vez Pero no es nada Personal contra ti Me dijo ¿Sabes lo vergonzoso Que es decir a la gente Él es mi hijo Y no me creen Porque me dicen Chingar Se les Escamilla A ustedes López Y si en Cuautla Muchos no me creen Que eres tú Y que eres mi hijo Le dije pues Ni modo Le dije que culero Cuando no creen Que eres pariente De alguien Porque no se parecen En nada Le dije Pues no sé O sea Honestamente Les digo a ustedes Yo desde que cantaba En bares Yo decidí Que mi nombre artístico Iba a ser el apellido De mi mamá ¿Por qué? Porque es la que siempre Me apoyó Es la que iba a todos Mis eventos Cada que podía Es la que me echaba porras Es la que me decía Dale Y a ver cómo te va Y Dios quiera Te va a ir bien Y le dije a mi papá Mis hijos Llevan tu apellido No me lo cambié Pero mi escenario Lleva el apellido De mi mamá Dije es así de sencillo Y se empezó a A calentar un poquito más Y de repente Me suelta la de No sé por qué dices Que nunca te he apoyado Yo siempre te he apoyado Le dije jefe Tú no querías Que fuera nada de esto No mames Para ti esto son puterías Para ti esto son payasadas Ahora soy un payaso Profesional Y a ti te caga ¿No? Y le digo Honestamente ¿Qué más te da? Honestamente No has estado Tengo desde los 16 años Que me encargo yo Solito de mí Y la única que me ayuda Es mi mamá Tienes que aceptarlo O no Son tus opciones Y me dice Ahora qué fuerte La conversación esta ¿No? Yo estoy tensísima Estamos en un show De stand up Y no O sea Nos cuesta reírnos De una situación Tan Tan chocante Entre Sí O sea Después de ver todo el show Totalmente La ansiedad de Franco De no sé cuántos años Tiene Franco Pero recién haber hecho Esta charla con su papá O también O sea Bueno en mi familia Siempre hubo mucho diálogo Y mucha charla Entonces Siempre puedo decir Todo lo que me molesta Y todo O sea nunca nos callamos nada Entonces Entonces me cuesta Ver que te guardaste Por tanto tiempo Tanto tiempo Y que Como para no generar estrés ¿No? Porque esta angustia Se genera en todo lo que Le está pasando a Franco Tal cual Tal cual Y está buenísimo Que haya tenido esta charla Por lo menos Con su papá En el momento que fuera Totalmente Vamos a ver cómo termina Papá Pues no está No está bien Porque yo siempre He estado orgulloso De ti Y en ese momento Mis hermanos Se me quiebra la voz No puedo evitar llorar Y le dije Esto es lo que me caga De ti Le dije Toda mi vida Esperé que me dijeras Que estabas orgulloso De mí Yo no lo necesito Ahorita Lo necesitaba antes Cabrón Dije ahorita Perdóname Pero tengo un chingo De gente Que me puede alimentar El orgullo Y el ego Yo te necesitaba Antes cabrón Cuando yo me esforzaba Por ser como tú Y no podía Porque yo lo intenté Mis hermanos Yo intenté ser Jugué a fútbol Y nada chile No No es lo mío No Y es una putada Porque tanto mi papá Como mi mamá Son excelentes atletas Bueno eran Yo no A lo mejor Esto se saltó A una generación O soy adoptado Le dije a mi papá No sabes el horror Que es ser tu hijo Porque yo no estaba A la altura Y todo el mundo me decía Nada que ver con el papá Dije se siente de la chingada Saber que a lo mejor No soy lo suficientemente hombre Dije toda mi vida Sentí eso Lo hablamos No les voy a decir Que luego luego Se arregló todo Fue un esfuerzo De los dos Mi papá cambió mucho De hecho me lo traje A vivir a Monterrey Y estuvo muy cagado Porque se viene para acá Y luego empieza la pandemia Entonces mi papá Y mi mamá Que se habían separado Que se habían divorciado Ahora vivían los dos En mi casa Estoy un loco Hubo un par de ocasiones Nunca se me va a olvidar Un día bajo Me desperté Fin de semana Que no hubo chamba Ni nada Y bajo a la cocina Y estaba mi papá Sentado Chingándose un café Y mi mamá Está haciendo desayunar Y me dicen ¿Desayunas? Y yo Oh con madre Y me siento Y estoy sentado Con mi papá Y mi mamá ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hace cuántos años No pasaba eso? Casi me parto ahí mismo Me acuerdo que le mandé Un mensaje a mi hermana Aquí estoy con los dos Ah ¿No? Tú no estás viviendo Este momento Me quieren más a mí En vida No, no dije todo eso Pero sí fue como Que esto estuvo bien chido Y se los dije Güey, este es un momento Bien chingón Y yo, eh, qué bueno Y mi papá Cambió tanto Que hasta veía telenovelas No tiene ni idea Lo que significa eso Que don Alfa Vea telenovelas Y yo decirle Jefe Hasta yo sé Que esas son puterías Me decían No, algunas están chidas Y yo, ah Según todo Empezamos a convivir mal Le enseñé a prender el carbón Tenemos una foto muy linda Donde estamos mi papá Un servidor y Rodrigo Prendiendo el carbón Tomé foto Y para mí dije esto Puta, pues yo aprendí A prender el carbón Aquí en Monterrey Te voy a enseñar a ti Y ahora mi papá Era el encargado oficial De detener las servilletas Y el aceite Y después ya lo prendí A él solo Y me lo empecé A llevar a eventos Y empecé a hacer freestyle Y decidí Que mi nombre Iba a llevar el López Y a mi papá Le encantaba Referirse a mí Como Lobo López Yo empecé con el freestyle Como una mamada Es algo que me gusta Nada más Pero mi papá Se emocionaba Y precisamente Aquí en Pabellón M Hubo un evento Donde me invitaron Mi papá estuvo de público Y cuando escuchó a la gente Gritándome Lobo López Estaba tan contento Le regaló una playera Que me regalaron Aquí en Pabellón M Que dice Lobo López Y mi papá Ya no me decía Franco A veces en casa Se refería a mí Como Lobo López Le dije Carnal Mientras me quede vida Voy a seguir haciendo eso Voy a hacer más cosas Que lleven el sello Lobo López Y sabes qué Es una mamada Mis hermanos Porque muchos creen Que es nada más Mi fase de crisis existencial Tal vez No lo descarto O sea el chile ¿Qué quiere un señor De 40 años rapeando? No mames Está perfecto Si lo hiciera alguien más Yo me lo hago mierda En un monólogo Claro Pero como soy yo Digo se puede Pero dije ¿Sabes qué? ¿Qué hacen dos viejos De 27 años Reaccionando a freestyle? Claro No entiendo nada Pero vamos Vamos para adelante Qué chinguen a su madre Porque a mi papá Le mamaba ese pedo Y lo voy a seguir haciendo Mientras pueda Pasa el tiempo Mis hermanos Y mi papá Me empieza a caer bien Y empiezo a quitarme Todas esas cosas Y dije Oye Es otra persona Mi papá cambió Mi papá ahora payaseaba Qué bárbaro Este próximo 25 de diciembre Mis hermanos Se va a subir un tirando bola Que grabé con mi papá Y mi mamá Y mi papá Se la pasó tirando chistes Y madreadas Ay qué lindo ¿Sabes lo que era para mí Ver ahora a mi papá Haciendo esas cosas? Increíble Y mi papá cambió un chingo Qué suerte Y la estábamos llevando De puta madre Hasta que un puto 24 de septiembre Su corazón ya no pudo más Y se me murió Y se los juro mis hermanos Fue como perderlo Por tercera vez Porque lo perdí Porque lo perdí cuando era niño Cuando supe que yo No era lo que él quería Pasaron años Ahora me dice papá Y puedo entender Un chingo de cosas Y perdoné a mi papá Y hablé con él Y lo volví a perder Y se vino a vivir a Monterrey Y yo le reclamaba Cuando lo estábamos velando ¿Por qué te esperaste A llevarnos bien? Y te vuelves a ir Y entendí lo que me dijo Gaby Ahorita yo daría lo que fuera Por volver a hablar con él Por eso se los cuento Porque yo no sé Con quién estén peleados Mis hermanos No me importa Pero se los digo de corazón No sé con quién estés peleado No vale la pena Yo me aventé casi 20 años Y no dejo de decirme Todos los putos días Que me costaba hablarle Juntarme con él otra vez Y es fecha que me arrepiento Y tenemos que entender A ser un poquito más tolerantes Los jóvenes Si vive tu papá y tu mamá Deja de juzgarlos Deja de pensar Que un día los vas a enfrentar Y les vas a decir Todas las verdades No lo hagas Te lo digo yo Se siente una mierda por dentro Yo le reclamé a mi papá Y no debía haberle reclamado Una chingada ¿Por qué? Porque después supe su historia Después supe que a mi papá Lo educaron de otra manera Que a mí A mi papá Con todo respeto para mi abuelo Que en paz descanse Pero mi abuelo Fue una mierda con mi papá A mi papá le pegaban a diario Y mi papá presenció Como mi abuelo le pegaba A mi abuela Mi papá vio Cómo golpeaban a su mamá Mi papá vio Cómo se separó Esa familia Mi abuela abandonó a mi abuelo Mi papá dijo Yo nunca voy a cometer Esos errores Mi abuelo también era alcohólico Y dejaba sin comer A la familia Me gasté todo Háganle como quieran Mi papá Era pedote Pero nunca me dejó Sin comer Mi papá Nunca nos dejó Hacia la deriva Él fue mucho mejor Papá Que su papá Y yo me considero Mucho mejor papá Que mi papá Pero de eso se trata De ir mejorando Yo espero que un día Rodrigo y Azul Sean mucho mejores papás Que yo Porque eso es lo que Hemos hecho todos los papás Tuviste una vida de mierda Por favor Que mis hijos No la vivan Y mi papá hizo Todo lo que estaba A su alcance Para que mi vida Fuera un poquito mejor Que la suya Y yo todavía la reclamé Soy mejor papá que él Pero él fue mejor hijo Que yo Él nunca le reclamó Nada a su papá Si tienes a tus papás Habla con ellos Y no los juzgues A huevo que tus papás Se han equivocado Tú puedes decir Es que mis papás Me traumaron Sí A veces pasa Uno intenta hacer las cosas bien Y llegan los errores Pero ¿sabes qué? Ni modo Tus papás son humanos Perdónalos No los juzgues Tú eres el hijo Y les digo a los papás También ustedes tienen que relajarse un chingo Papá y mamá Tu hijo y tu hija No eres tú No es tu segunda oportunidad Totalmente No es Voy a vivir a través de mi hijo No Tú ya viviste culero Ahora le toca a tu hijo ¿Cómo me cagan los papás Que mi hijo va a ser doctor igual que yo? ¿Por qué? ¿Qué tal que tu hijo no es bueno? O no le gusta la medicina ¿Qué tal que tú eres el mejor mecánico del mundo? Pero tu hijo sería un excelente contador Déjalo que estudie Y se dedique a lo que a él le gusta Aunque su trabajo te parezca una pendejada Aunque te parezca una putería Es muy su vida Y si tu hijo la caga Porque los jóvenes la van a cagar eventualmente Lo perdonas Lo apoyas Y lo ayudas Porque esa es la chamba de un papá Y se chingó Jóvenes Tengan paciencia Ser papá es horrible Sí, yo no se lo deseo a nadie Pregúntale a cualquier mamá Lo que es que se te enferme un huerco Estar 24-7 pendiente de un ojete Que luego dice Y mi mamá no me quiere Pregúntale a cualquier papá Imagínate que te quiten el 90% de tu salario Para dárselo unos culeros Que ni las gracias te dan Que a tu hijo le dicen Qué bonitos tenis ¿Quién te los compró? Mi mamá Y tú Chica tu madre Los pagué yo culero Es difícil ser papá Es difícil ser hijo Ni modo Pero te voy a decir algo Que es mucho más difícil Pero vale la pena Es no andarse juzgando No andarse reclamando No te esperes Para arreglar tus problemas con alguien No te esperes Para hacer esa llamada Yo sé que no debo de pensar a futuro No debo de pensar a pasado Es bien difícil vivirle presente Pero te digo neta Mis hermanos Piensa un poquito en tu yo del futuro Antes de pelearte con un familiar Con un amigo O de mandar la chingada a todo Piensa Cuánto daño le vas a hacer A tu yo mismo del futuro Cuánto te puedes arrepentir De no hablar con alguien De no ver a alguien Porque no sabemos mis hermanos Todo el mundo decimos Hay más tiempo que vida No es cierto La vida se acaba un día A mi papá le iban a hacer un estudio nada más Todos estábamos bien confiados No me no va a pasar nada Y de repente Puta que crees que se murió ¿Cómo crees? Y no sabíamos por qué Y después sale Bueno pues tuvo un problema más grave Tuvo otro infarto Del cual no nos dijo nada ¿Sabes por qué no nos dijo nada? Porque así era antes Mi papá Qué chingados Nos iba a andar diciendo Qué problemas tenía Así lo educaron a él Y antes de que me digan Es que es la pinche masculinidad tóxica No Yo se lo agradezco Que me educó a ser igual Voy a aprender a sus errores Pero me gusta actuar como lo hacía él Cuando fallece mi papá Yo tenía que hacer shows de payaso ¿Sabes lo culero que es hablar de este show? Cuando hace unas semanas se murió tu papá Porque todo el show vas a hablar de él Y me dijeron Franco Hay una opción Que no nos van a penalizar Los empresarios Los teatros Te quieren ayudar Si quieres cancelar la gira La cancelamos No pasa nada Hasta que te sientas bien emocionalmente Les digo algo El hecho de pensar Que mi papá se hubiera enojado conmigo Que me hubiera dicho Qué puto eres Y dije ¿Sabes qué? No cancelamos nada Porque mi papá educó a un hombre A la antigua Y por eso seguimos haciendo eventos Y los voy a seguir haciendo ¿Por qué? No porque el show deba continuar Porque así mencionó mi papá No importa qué tan podrido te sientas Te vuelves a subir Y le das para adelante Eso mismo me enseñó el caber Sin darse cuenta No importa si te vas a dar en tu madre Le sigues dando Y por eso mis hermanos Les quiero explicar algo Que para mí significó mucho Este show payaso No, estás hermosa mi amor La pausa es para Confirmar la flor Que está hermosa Se reescribió tres veces Les quiero explicar algo Que para mí significó mucho Este show payaso Se reescribió tres veces ¿Y saben por qué encontré Que era parte de mi depresión? Porque no me gustaba ser comediante Yo quería ser cantante Cuando yo empecé en esto Yo quería ser cantante Y un buen día Empecé a contar chistes Y me fue bien Y me dijeron Ey, vas a ser comediante Y yo, denme dinero Denme dinero Chinga su madre Qué bueno que no fui bueno Para chuparla Porque me hubiera valido Sí No, señor Dinero es dinero Señor Dinero es dinero Te voy a decir algo Hubo un tiempo Que un comentario Me rompió la madre No eres más que un payasito Uf Y no sabes cómo me ofendí Y luego conocí Unos amigos argentinos Que se llaman Los Caligaris Es un grupo musical Que traen un lema Que es el espíritu payaso Y luego empecé a relacionarme Con amigos payasos Porque antes les tenía miedo Los payasos Ay, no Y descubrí que me encanta Me encanta decir payasadas No sé por qué Pero me hace sentir bien Está perfecto Toda la etapa Que estuve deprimido El único momento En que era feliz Era en el escenario Qué lindo Salía a dar show Que iba a huevo Pero en ese momento Me sentía bien Y bajaba del escenario Y otra vez Todo hecho mierda Y a dormir Y no quiero hablar con nadie Qué loco, ¿no? Como las apariencias engañan Claro Y bueno, y ahora Ya que pusimos pausa Yo me emociono Ya viendo a una persona llorar O sea Yo veo a alguien llorar Y lloro Así que bueno Y más así Yo la veo a Flor llorar y lloro Pero más allá de eso Toda una cadena de cosas Esto, a ver No quiere decir Que no hayamos llorado Porque realmente Nos afectó Nos tocó O sea, lo que dijo Franco Cada palabra Y ahora siendo padres También Es Pero igual No estoy de acuerdo En que No le tenés que Criticar cosas No, no es criticar Es hablar Siempre tenés que hablar Porque parte de haber sanado Franco la relación con su papá Fue porque hablaron Entonces siempre tienen que hablar La comunicación es todo La comunicación es todo Y también se trata de eso De sanar O sea De entender el pasado de tus papás Y del pasado Del pasado Del pasado Y siempre tratar de ser Mejor Ese es el mensaje Que siempre hay que ser un poco mejor Mis papás Tienen cosas increíbles Han cometido errores Como todos los padres Como todos los padres Seguro se equivocaron Y tus papás se equivocaron Y todos se equivocaron Y mejoraremos Y nosotros nos equivocaremos Ganar la feria del pasado Para poder Darles un mejor futuro A nuestros hijos Exactamente Seguimos ¿Por qué? Porque estaba renegando Quién soy Y acepté que soy Orgullosamente Mis hermanos Soy un payaso No tiene nada de bueno No tiene nada de malo Es una profesión Y se chingó Una vez que acepté eso Aprendí a vivir de otra manera Y empecé a hablar con gente Con la que estaba peleada Intenté arreglar cosas Algunas se pudieron Otras no Tuve que dejar ir gente Que me causaba daño Ni modo Tuve que ser un poquito más egoísta Y pensar en mí En mi yo del futuro ¿Qué recuerdos les voy a dejar? Y les traje un regalo Mis hermanos A ver ¿Podemos prender las luces De sala? A ver Sí, ¿cómo? Ah, ándale Ops, vino raza Preparamos un regalo Para ustedes Mis hermanos Que obviamente No me alcanza para todos Y espero que lo entiendan Que no es mamadera A ver Pero trajimos algo Que para mí Significa mucho Quiero que se lleven algo De este show No nada más la risa No nada más el decir Bueno, pues le voy a hablar A aquel cabrón A ver qué pasa No Quiero que se lleven algo más Le pedí a la gente De Pabellón M Que lo considero mi casa Que me ayudara A hacerles un regalo No se puede a todos Perdón Yo ya me tomé fotos En el meet and greet Pero también Quisimos hacer un regalo Y le pedí a la gente De Pabellón Que de manera aleatoria Para los del Conalep Al Chile Seleccionaran unos cuantos asientos Para decidir Quienes llevaban el premio VIP Que es una fotito Y un regalito ahí Pequeñito ¿Ok? Y debajo de su asiento Hay un papel que dice Regalo O no hay papel ¿Serían tan amables De checar, por favor? Digo, no están todos A ver ¿Cuál es el regalo? ¡Ay no! ¡Mirales, Franco Escamilla! ¡Franco! ¡Vamos, Franco! Gracias, Monterrey Gracias por ser siempre mi casa Gracias por dejarme ser un payaso Que yo me lo bendiga hasta siempre ¡Chau! ¡Encranos todos! ¡Ay, Franco, Franco! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias, Renta Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Nos pidieron que nos saquemos Hasta que termine Así que no vamos a sacar absolutamente nada ¡Qué bueno! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo show! Gracias, hermano Gracias ¡Qué lindas conclusiones! O sea Está muy bien armado el show Muy bien armado el todo Cuídense mucho Quédense mucho Dios lo bendiga ¡Hasta siempre! ¡Chau! ¡Chau! ¡Grande, Franco! Tiene una cabeza, Franco Espectacular Ahora creo que lloramos Es cantada por Franco Desde que te fuiste Digo en el despiste La música ya no me suena igual Y nada me emociona ya Se fueron los chistes Llegaron momentos tan tristes Me siento débil como árbol Al que le arrancaron todas sus raíces ¡Qué linda pintura! Me encanta Pero Pero Si te soy sincero A veces en parte siento que muero Intento sonriendo Negarle a la gente Que vivo mi duelo Probé refugiarme con vino y con padres Pero cuando parten y debo acostarme Siempre regresa el miedo Desde que te fuiste Vivo en el despiste La música ya no me suena igual Y nada me emociona más Se fueron los chistes Llegaron momentos tan tristes Me siento débil como árbol Al que le arrancaron todas sus raíces El padre con el gozo del payaso Pero Para ser honesto No sé si estoy dormido o despierto Preguntan por ti Yo contesto sonriendo Ni yo me lo creo Probé el esconderme entre humo y palo No sé si estoy dormido Pero las caricias se vuelven tan crueles Cuando llega tu recuerdo Desde que te fuiste Vivo en el despiste La música ya no me suena igual Y nada me emociona más Desde que te fuiste 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 Los momentos tristes Qué lindo Qué lindo Me encantó Se va a lindar Qué bueno No, no, azotilla No, yo no voy a cortar nada Después me cagará peor No Me encantó Gente, me llegó al Cora Tu voz fuerte Ese es el papá, ¿no? Muy bueno Hola, buenas noches Buenas noches Educado, señor Pará, pará, pará Ahí está ¿Ves? Que faltaba algo Hola, buenas noches Buenas noches Educado, señor No seas payaso No seas payaso Muy bien Bueno, le dijo No seas payaso Sí ¿Viste? Así había que terminar Qué bárbaro Me encantó Me encantó Y no lo veía a Franco llorando Porque lo veía tan duro a él Pero bueno Ahora entiendo Por qué Franco es así Qué bárbaro Deja una enseñanza Súper linda Deja una enseñanza Súper linda Y es que estaba leyendo los comentarios Sí, sí, sí Yo, la verdad Creo que todo lo que había que decir Lo dijimos Quiero que comenten ustedes Sí, yo creo que a Franco le tocó tanto Porque como dice Lo perdió tres veces ¿No? Entonces, haber sanado esa relación En tan poquito tiempo Porque en 2020 se fue a vivir con él Y al 2021 Un año Pasó lo que pasó Pero bueno Importante Lo vivió Lo importante fue que Sí Que pudo resolver esos problemas con su papá Entonces Lo disfrutó Lo que lo tuvo Y se lo llevaron La vida se lo llevó así Pero Sí Lo disfrutó Y es importante curar esas heridas del pasado Yo por suerte tengo a toda mi familia Vivas y familiares Abuelos No están más Muchos Pero Mamá, papá, hermanos Estamos Sí, sí Por suerte Y lo podamos disfrutar mucho tiempo más Por suerte tenemos una hermosa relación Con Con todas nuestras familias Con los cuatro padres Así que A disfrutarlos A disfrutarlos A disfrutarlos A hablar las cosas que no nos gustan Lo que dijo Franco Y disfrutarlos Y ser mejores padres Porque la verdad que Eso me tocó muchísimo Que ahora somos padres Y Y hay cosas que mejorar Como todas familias Y que vamos a hacer lo mejor Para que nuestra hija Disfrute de su Niñez Y su adolescencia Y su adultez Y que nos tenga Presentes Siempre sanos Siempre sanos Quiero saber Si les pareció bien No No si les gustó nuestra reacción Porque Espero que les haya gustado Nuestra reacción Pero Tuvimos que cortar el video Y muchos dijeron No es lo mismo Que verlo Las dos horas juntas Creo que Entendimos muy bien El mensaje Yo creo que si Que Que nos acordamos de todo Hasta el chiste final O sea Siempre prestamos mucha atención En todo lo que hacemos Es un show que nos encantó Y que se nos metió Y que como decimos Hablamos durante la semana De lo que pasó Con cada parte Siempre debemos tenerlo presente Hasta que sea el final Y más sabiendo que ustedes No querían que cortemos Y bueno Tratamos de que sea lo más Genuino posible Exacto Bueno chicos Gracias por la paciencia Gracias por estar Gracias por bancarnos Gracias por los comentarios Y sigan comentando Cualquiera que sea El próximo video Cual sea de Franco O sea cualquier La verdad que El stand up Nos encanta Si hay Bueno hay monólogos De Franco Pero puede ser de otro Pero que son cortos Y que capaz que en un video Nos alcanza para verlo todo Lo que ustedes quieran Chicos gracias Si les gustó Ponganle me gusta Suscríbanse Si todavía no lo hicieron A Youtube Y a Twitch Es muy importante En Twitch Estamos empezando A generar una comunidad Muy linda Y estaría bueno Que se pasen a Twitch Así hacemos Hablamos de más cosas Interactuamos un poco más Que con Youtube Como saben Nos cortaron Por esto Por el tema copyright Entonces Es un tema Twitch es mucho más Abierto Así que pásense a Twitch Y bueno Gracias Muchas gracias Gracias a todos Hay un botón ahí De gracias Que si quieren ayudarnos Con lo que quieran Se lo agradecemos Muchas muchas gracias Nos vemos el próximo video Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina